De los corridos pa' gente chingona compadre como ando trabajando con suerte tendrá dinero muchachos Es la promesa y su compa Don Romero Arriba los moches y alón Y arriba la señora Primo Como ando trabajando con suerte tendré dinero para ayudar a mi gente, amigos y compañeros No ocupo andarme escondiendo de enemigos y el gobierno con lo poquito que tengo yo nunca ando presumiendo Arriba el corral quemado Es la promesa Y hay agua No cuento con gente hermana, será porque nada debo Así es que yo nada temo, con mujeres me entretengo Dicen que soy buen amigo, honrado y buen compañero Y que además soy sincero, te muestro ser caballero Como dijo el camello Como el desierto, compa Giovanni Ay, 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 ay Hay mucha gente envidiosa, se ven que otro hace dinero Buscan luego su amistad y resultan traicioneros Otros quedan sin fortuna, otros quedan en la cárcel Otros tienen menos suerte y se van para el agujero ¡Animo!